Buen día, bienvenidos a un programa más del 3 a la mañana. Mi nombre es Alejandra Alves y es un placer estar compartiendo esta jornada de viernes. Se nos está terminando la semana. Estamos arrancando viernes 19 de noviembre, siendo 11 y 2 minutos junto a ustedes. Gracias por estar del otro lado de la pantalla, como siempre les digo, abriéndome la puerta de sus hogares para poder entrar con noticias a profundizar, noticias actualizadas, con nuestras principales portadas de nuestros diarios digitales, con entrevistados muy especiales y bueno, por los comentarios positivos, ya sea en la transmisión en vivo o las que me hacen llegar a mis redes sociales personales. Muchísimas gracias y gracias por estar del otro lado junto a nosotros. Vamos a compartir con ustedes imágenes de nuestra principal avenida Lecueder. Vamos a ver cómo está el movimiento en la mañana de hoy, siendo ya viernes, como les decía, se nos está terminando la semana, pero tenemos un día hermoso aquí en la ciudad de Artigas, en donde podemos ver que tenemos una avenida Lecueder bastante movimentada, hay lugares de estacionamiento libres y podemos ver que el clásico puestito allí en la esquina del crédito está presente, no puedo ver por el sobrepublicitario si está el puestito de las plantas, pero ya les estaré comentando si está o no en su esquina respectiva allí del banco. Vamos a ir a otro punto de nuestra ciudad de Artigas, la cámara de Artigas Televisión ubicada allí en la torre de Aquarius, en donde, como siempre les digo, podemos apreciar una mejor imagen de nuestra ciudad de Artigas, un mejor panorama y podemos ver y apreciar el cielo que está plasmándose en la mañana de hoy aquí en la ciudad de Artigas. Vamos a ir con los avances de nuestro programa, porque como siempre les comento, tenemos entrevistados muy especiales. En la mañana de hoy va a estar con nosotros Néstor Suárez, presidente de la Escuela de Zamba Barrio Rampla. Vamos a estar charlando, por supuesto, un poquito de carnaval sobre los campeonatos ya ganados por parte de la Escuela Barrio Rampla y, por supuesto, lo que están planeando de cara a este próximo carnaval después de haber pasado una pandemia. Tenemos noticias a profundizar con ustedes y tenemos el Partido Nacional conformo comisión para defender la Ley de Urgente Consideración. Vamos a entrar en detalles sobre qué nombres están en esta conformidad por parte del Partido Nacional para defender la campaña de Ley de Urgente Consideración. Por otro lado, tenemos aquí cooperativas marchan a pie hacia Montevideo reclamando mayor presupuesto para viviendas. Aquí tenemos la imagen al costadito sobre los avances y vamos a estar charlando junto a ustedes sobre esta marcha. Tenemos el tema del día de ayer y, por supuesto, el tema de varias semanas próximas. Apuntes del día hablando sobre el Antel Arena y, bueno, grandes discusiones porque el Frente Amplio lo ha calificado como circo político y no se ha presentado en estas reuniones que se han propuesto. Y vamos a estar charlando con ustedes sobre esta información. Tenemos los deportes, para compartir con ustedes, como todas las mañanas, la lectura de la etapa de ovación, la lectura de la etapa de referir también junto, que es una nueva implementación súper interesante. Tenemos noticias a profundizar sobre los deportes y tenemos, por un lado, a Segunda División, en donde Defensor Sporting goleó a Rampla Junior 5 a 0 y quedó a 1 de Danubio. Por otro lado, tenemos a Celso Otero. Cuando se modificó el fixture, prevíamos una situación muy riesgosa hablando sobre el partido de Uruguay, en donde entramos en las últimas horas a charlar sobre la duda, si el maestro Tavares sí o no, por parte de Martín Charquero. Hacía una publicación en Twitter si el maestro Tavares continuaba delante de la selección. Así que en las próximas horas vamos a estar recibiendo información sobre este tema, por supuesto, y casi seguro el lunes entramos más en detalles. Por otro lado, tenemos a Diego Aguirre, que piensa solamente en el Inter y no en lo que tiene que ver con Uruguay, porque, por supuesto, cuando tuvieron en duda nuevamente el cargo del maestro Tavares, Diego Aguirre, su nombre estaba entre los supuestos que podría llevar adelante la selección. Y, bueno, lamentablemente, Diego Aguirre está pensando solamente en el Inter y no en Uruguay. Eso, por un lado, con respecto a nuestras noticias a profundizar, los avances del programa. Vamos a compartir ahora el estado del tiempo junto a ustedes, porque veíamos en imágenes de Avenida Lecoedar que tenemos un día muy lindo aquí en la ciudad de Artigas y tenemos caluroso con cielo, algo nuboso. Temperaturas de 22 grados, vientos del este de 7 kilómetros en la hora, visibilidad de 20 kilómetros y la humedad del 59%. Vamos a ver qué nos depara para la tarde con el clima y tenemos aquí caluroso con cielo claro y algo nuboso. Así que por la tarde no nos van a estar sorprendiendo las lluvias. Podemos aprovechar tanto la mañana como la tarde y esperemos que la nochecita también y así podemos arrancar un buen fin de semana. Vamos a compartir las principales portadas de nuestros diarios digitales. Como todas las mañanas, vamos a arrancar con Diario Cambio que viene desde Salto y vamos a compartir con ustedes información actualizada en donde el titular de hoy es Brigada Antidrogas de Soriano detuvo a dos hombres e incautó casi 750 dosis de pasta bases. En temas locales, tenemos aquí el transporte de carga, está trabajando con tarifas bajas y precarias condiciones de higiene. Continuamos con temas locales y tenemos Congreso Internacional de Turismo Religioso, tendrá unos 500 participantes. En temas policiales, tenemos incautan mercadería de contrabando en 33, evaluada en 2 millones de pesos. Esta es la información que nos brinda Diario Cambio en la mañana de hoy. Vamos a compartir con ustedes la caricatura que ya es un clásico por parte de los amigos de Diario Cambio y tenemos aquí a nuestros vecinos charlando. ¿Viste el eclipse lunar más largo del siglo? Tan largo no sería, cuando me desperté no había más nada. Y tiene razón, yo no lo vi, me lo perdí. Esto es lo que tenemos para compartir con ustedes por parte de nuestros vecinos de Diario Cambio. Vamos a ir con el telégrafo que viene desde Paysandú y tenemos como punto principal cárcel local. Cuenta ahora con una sala especial para celebrar audiencias de fiscalía por Zoom. La unidad local de Instituto Nacional de Rehabilitación cuenta ahora con una sala para llevar a cabo audiencias por videoconferencia mediante la plataforma Zoom, lo que permite optimizar los recursos y bajar el sobrecosto que implicaba trasladar a una persona privada de libertad a otro departamento cuando estaba requerida como acusado o testigo de otro. Por otra parte, tenemos aquí parte de maquinaria adquirida por la intendencia, ya fue entregada. Se espera la nueva planta de asfalto. Tenemos, por otro lado, inauguración del Paseo de los Sanduceros en Esplanada Central del Shopping Terminal. Continuamos con información por parte de Diario El Telégrafo y tenemos colectivo que pide reapertura del puente. Se manifestó por accidente de Laura Juan. Y por último, la información que nos brinda Diario El Telégrafo es con la ley de urgente consideración hay pérdida de calidad democrática. Esta es la información que nos brinda El Telégrafo en la mañana de hoy, viernes, para compartir junto a ustedes. Vamos a ir con nuestra próxima etapa de nuestros diarios digitales que es El Observador y arrancamos con Empresas Públicas. En la previa a revisión de tarifas, OPP pidió a UTE aporte extra por 116 millones. Por otro lado, tenemos los deportes y tenemos Asociación Uruguaya de Fútbol define este mediodía el futuro de Tabárez que está seriamente comprometido. Tenemos FanFest, la previa con los primeros brasileños y la curiosidad uruguaya. Continuamos y tenemos aquí el día clave para Uruguay de expresidente a presidente de Aousa Alonso suerte en la decisión sobre Tabárez. Por otro lado, tenemos sindicato policial acudió a la calle para darle fuerza a problemas relegados. Tenemos aquí temporada estival. Tenemos el Ministerio de Turismo evaluará adelantar nuevamente la hora en verano. Tenemos literatura, planifica tu noche de las librerías. Estas son algunas de las actividades destacadas. Tenemos premios Camilo y Setangana. Fueron los más ganadores de los Grammy Latino. Esta es la información que nos brinda a diario El Observador en la mañana de hoy. Vamos a continuar compartiendo información junto a ustedes. Y tenemos el país y arrancamos con temas de política y tenemos un 54%. No sabe que se vota este mes y tenemos más de la mitad de los uruguayos. Desconoce que este mes hay elecciones del BPS. Tenemos los deportes por parte de Diario El País y tenemos selección. Horas decisivas. El ejecutivo de la AUF no dilatará su decisión sobre Tabárez. Por otra parte, tenemos el potencial millonario de la tercera mayor economía del mundo. A la que pocos apuntan. Tenemos algo que ya es un clásico por parte de Diario El País y es El Empresario. Y tenemos Zero Market. La cadena argentina de supermercados sin envases, perdón, llega a Uruguay. Tenemos nuevamente temas de política y tenemos en 2018 Bonomi detectó irregularidades al jefe de Cerro Largo, pero luego le envió una placa de reconocimiento. En temas policiales, tenemos aquí Policía incautó tres camiones, camionetas llenas de droga. Se contabilizó más de tonelada y media. Por otro lado, en temas de mundo, tenemos muerte de un joven futbolista baleado sacude a Argentina. Tenemos aquí Prostituta fue procesada con prisión, huyó con su hija y el padre de la menor hoy presentará denuncia. Por último, la información que nos presenta El País es ya un clásico y como les comentaba, El Empresario, tenemos aquí entrevista en Yo Invierte para competir con Las Vegas y Monte Carlo con una agresiva estrategia. Esto es lo que nos ofrece Diario El País en la mañana de hoy. Vamos a compartir con ustedes la diaria y tenemos aquí este media, el punto principal de la diaria. Sindicatos de la educación se movilizaron contra medidas y recortes del gobierno mientras relación entre FENAPES y directora de secundaria se sigue tensando. Tenemos a Des Montevideo denunció que la jerarca no permitió el ingreso de docentes sindicalizados al Liceo 29. Por otro lado, tenemos gobierno nacional choque por efectos de los cambios recomendados para jubilaciones edad de retiro y nueva forma de cálculo. Tenemos movimientos sociales. Falta validar 84.000 firmas para confirmar el referéndum contra la ley de urgente consideración. Seguimos en temas de movimientos sociales y tenemos caja de profesionales. Corte electoral negó. Asunción del presidente electo y el Poder Ejecutivo ratificó a sus dos directores. Tenemos desigualdades. Ley de paridad comienza a tratarse el año que viene en el Senado según acordó Comisión Especial de Derechos Humanos. Tenemos gobierno nacional. Autoridades de Antel analizarán presuntos sobrecostos en licitaciones para la instalación de fibra óptica. Tenemos aquí fuerzas de seguridad. Hubo ocho sustituciones en las 19 jefaturas de policía designadas en este periodo de gobierno. Y por último la información que nos brinda la diaria es violencias. La importancia de la educación sexual integral para detectar y actuar frente a situaciones de violencia sexual. Esto es lo que nos brinda la diaria en la mañana de hoy. Vamos a ir con nuestra última etapa de nuestros diarios digitales de nuestras portadas digitales. Vamos a ir con diario La República porque tiene información para compartir con nosotros actualizada y tenemos como punto principal corte electoral superó las 590.900 firmas aprobadas y se acerca al referéndum. En cuatro meses se rechazaron solo 51.605 firmas casi un 8% de las 600.061.974 ingresadas para llegar a las 600.000 perdón 71.544 exigidas 25% faltan solamente 80.591 firmas. Por otro lado tenemos en temas policiales Rivera incautaron 1575 kilos de marihuana y hay tres detenidos. Por otro lado tenemos prisión preventiva a responsable de la muerte de un hombre en Colonia Nicolich y juntamente tenemos lo que es el formato papel de diario La República en donde también habla sobre el referéndum y el partido nacional en donde ya conformó la comisión para defender la ley de urgente consideración que es una de las noticias que más adelante en minutos nada más vamos a estar compartiendo con ustedes como todos los días les comento que estoy vestida por Mundo Modas ubicada allí en calle Bella Unión 744 que va a estar apareciendo el teléfono en pantalla porque se pueden comunicar con Lilian ya sea para saber los horarios de atención al público los precios de las prendas porque allí en Mundo Modas hay para dama caballeros y niños para bebés también hay nuevo ingreso se acercan las fiestas se acerca navidad año nuevo y están con muchas novedades ya sea en indumentarias como también en calzados en ropa interior hay una gran variedad para todos los gustos hoy estoy luciendo esta blusa muy bonita en detalles con color blanco y celeste celeste pastel podríamos decirlo con los detalles en metal aquí en la parte de arriba también el shortcito de jean que el short de jean nunca sale de moda estamos en primavera verano así que viene ideal para esta temporada y la gente de Mónaco calzado también me está acompañando en la mañana de hoy que hoy cuando entré a buscar el calzado para todos los días por supuesto estaban con muy buena música así que pueden pasar por allí por el Mónaco principal que hoy estoy luciendo estas sandalias muy bonitas en combinación con blanco marrón y negro se están usando mucho estas combinaciones de colores pueden pasar allí por el Mónaco principal que hay para dama caballeros y niños nuevo ingreso primavera verano precios accesibles y por supuesto por la vereda de enfrente tenemos el Mónaco Athletic con toda la indumentaria deportiva para dama caballeros por supuesto accesorios para realizar deportes podríamos ver en el móvil anterior que se realizó el día miércoles que hay unos gorros muy bonitos las vendas las pelotas de rugby hay muchísima variedad en indumentaria deportiva en marcas colores talles en championes hay para todos los gustos y no te vas a salir con las manos vacías del Mónaco Athletic y por si fuera poco tenemos el Mónaco en liquidación por Río Branco que por supuesto tiene precios de locuras y de nuestros tres Mónacos no te vas a ir con las manos vacías en esta primavera verano nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en 3 a la mañana